Ya se va a acabar el 2020. Nunca le mandó las producciones. ¿Se quedó con ellas? Pocas personas saben esto del cantante Lupillo Rivera. Además de ser un artista, él también es productor. Y parece ser que él mismo ha querido aprovechar sus conocimientos para ayudar a su prima llamada Katia. El talento viene de familia, así que Lupillo está tratando de meter a Katia en el mundo de la música. Pero no todo ha sido tan bueno, pues se ha dado a conocer que la tía del cantante señaló que Lupillo tomó esas canciones y nunca las entregó. Y es el conocido toro del corrido quien no se quiso quedar callado. En este video te traemos ambas declaraciones. Este es el muro de la fama y sin más que decir, comencemos. ¡Bienvenidos! Después de que Juan Rivera anunciara que él y su hermano Lupillo ya no trabajarían juntos, la tía de ambos salió a acusar a Lupillo y hasta le llamó mentiroso. Según la señora Pita Saavedra, el cantante le quitó algunos temas a su propia sobrina, los cuales habían grabado desde el 2019. En el programa, la tía de Lupillo aseguró que el cantante contactó a Katia porque ella había estado participando en la Voz Kids México. La hermana de Doña Rosa, la mamá de Lupillo Rivera, aseguró que él iba a grabar a Katia, la iba a asesorar, iba a hacerle producciones y un sinfín de cosas más. Actualmente la tía de Lupillo Rivera está exigiendo que le regresen las canciones a Katia que grabó con Lupillo. Parece ser que en ese momento Lupillo Rivera les aseguró que le dejaran las canciones ya que él las iba a producir. Él se iba a encargar de todo, de subirlas a hacer el máster y que después se lo iba a mandar con todo y video. Las canciones, la música, todo esto había sucedido desde el 2019. Estamos a casi finales del 2020 y según la tía del Toro del Corrido, Lupillo ni sus luces. Agravó muchas, muchas canciones, creo fueron cuatro sin... Ya se va a acabar el 2020. Nunca le mandó las producciones. Se quedó con ellas. Pita contó que supuestamente Lupillo Rivera se había quedado con todo el material y que ya estaba cansada de que ha pasado tanto tiempo y nada. Lo que no le cabe en la cabeza es entender por qué Lupillo Rivera al final decidió no entregar esas canciones, a pesar de que Katia y Lupillo son primos hermanos. Por si estas declaraciones no fueran suficientes, en este video también salió a relucir el nombre de Jenny Rivera. Su propia tía acusó a Lupillo que al poco tiempo de haber pasado el incidente de su hermana, él ya estaba grabando en el estudio como si nada hubiera sucedido, lo que generó un conflicto con parte de la familia. Aprovechando ya el espacio en la pantalla, Pita le quiso mandar un mensaje a su sobrino, en el cual fue bastante directa. Lo que no se entiende es el... es el que me quedo con ellas por mis... y no los devuelvo. Ante estas palabras, Lupillo Rivera no se quiso quedar callado y le ofreció una entrevista en vivo al programa de primera mano. Al inicio él confirmó que efectivamente esta señora se trata de su tía y dijo que está divirtiéndose al máximo con esta... polémica. Lupillo aceptó que le ofreció a su prima una producción para sus temas, ya que se había dado cuenta que cantaba muy bonito, que tenía un talento espectacular. En esta entrevista él comentó que le dijo a Katia que fuera a su casa que grabaran unas canciones. Él le iba a pagar la producción, el mariachi y todo, para que así al presentar esta producción a los programas, la tomaran en serio. Ya al estudio, aquí a la casa, ven y graba, te voy a pagar el mariachi, te voy a pagar la producción, yo voy a encargarme del estudio, voy a pagar todo. Lupillo platicó que él hizo esto con la mejor intención posible, pero jamás se imaginó que se iba a generar tanto problema. Sin pena alguna, Lupillo Rivera dijo que él sí le entregó el material a Katia. Tanta es la seguridad que tiene Lupillo Rivera respecto a este tema, que mencionó en pleno programa de primera mano, que si ellos querían invitar a Katia a cantar, que lo hicieran, que sería espectacular y ella misma podría mostrar el máster que su primo le hizo. Pero parece ser que la familia de Katia estaba esperando mucho, mucho más de Lupillo Rivera. Yo no tengo ningún problema en darle la producción a Katia, no dársela a su papá, ni a su mamá, ni a su tío. Lupillo no tuvo reparo en decir que Katia tiene un talento totalmente natural, pero que ahorita está joven, que tiene que rodearse de gente positiva que le enseñe el camino, que le enseñe realmente cómo es la industria musical. Para terminar con su entrevista, Lupillo Rivera finalizó diciendo que él con mucho gusto le puede entregar el material a Katia nuevamente, pero se lo entregaría directamente a Katia, no a su mamá, no a su papá, no a la tía, no al tío, no al vecino de la tienda de la esquina, porque sus familiares no tienen por qué hacerlo. Únicamente Katia es quien merece recibir sus grabaciones. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama y quiero saber todas tus opiniones aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente la tía de Lupillo Rivera únicamente quiera sus 5 minutos de fama? ¿Crees que próximamente encontremos un video de la propia Katia haciendo sus declaraciones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.